Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñan de Yarañeé de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñan de Yarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Sacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñan de Yarañeé de Antiguo Testamento y estamos estudiando en nuestro curso bíblico, ciertamente, sobre el libro de Josué, sobre su teología principalmente. Estamos leyendo y estamos estudiando el capítulo 7, el pecado de Acán, así se llama, por lo menos en alguna de las traducciones, en alguna de las Biblias, en las versiones. Nosotros queremos ahora centrarnos en este capítulo 7, versículo 2, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 2, que nos dice lo siguiente, que va hasta el 5. Desde Jericó, dice la palabra de Dios, Josué envió unos hombres a Ai, que está cerca de Bet-Avén, al este de Betel, con esta consigna. Suban a explorar la región. Los hombres subieron hasta Ai, la exploraron, y cuando estuvieron de regreso, dijeron a Josué, no es necesario que se movilice toda la gente. Dos o tres mil hombres bastan para derrotar a Ai. No fatigues a todos haciéndolos ir hasta allá, porque ellos son unos pocos. Entonces subieron contra Ai unos tres mil hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai, que mataron a unos treinta y seis israelitas. Los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Zebarim, y los derrotaron en la bajada. Ante esto, el pueblo quedó deprimido y se sintió desfallecer. Esto es lo que nosotros encontramos aquí, la derrota de los israelitas en Ai. Ciertamente, en el sentido teológico, ya hemos presentado al inicio, y decíamos que es una situación, ¿verdad?, de una teología también de la retribución. Es decir, hemos pecado, hemos hecho algo mal, y por lo tanto, uñas en el caján y rayo, algo nos va mal. Entonces ellos comienzan a pensar, ¿por qué nosotros fuimos derrotados ahora teniendo todo un ejército? Si el Señor nos dijo que siempre donde pongamos los pies, nadie nos podrá entonces resistir. Y sin embargo, aquí nosotros ya encontramos con una derrota, y estamos comenzando recién, después de una batalla y después de haber conquistado Jericó, sin embargo, ahora nos encontramos con esta derrota. Y justamente porque en la yayapopona, en la yayapopona. ¿Y qué es el no haber hecho bien lo que tendríamos que haber hecho? Y es lo que nos decía en ese capítulo 6, ¿verdad?, versículo 17, el séptimo día, ¿verdad? En este sentido, ustedes consagrarán al Señor la ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. Quedarán con vida, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a ustedes tengan mucho cuidado, mucho cuidado lo que está consagrado al exterminio. O sea, aníquepepocó, aníquependepocovideín. Eso le está diciendo. Bueno, aquí el pecado sigue entonces, a este pecado le sigue el castigo. Hemos pecado y por lo tanto te viene el castigo. Esa es la teología de la retribución. ¿Y en qué consiste este castigo? Una derrota, una derrota. Ustedes no pueden seguir así, entonces el Señor no les permite la victoria, sino que les viene una derrota de parte de ahí. Esta unión, pecado-derrota, se encuentra también en otros capítulos, en otros pasajes. Tenemos en el libro de los números, libro de los números 14, ahí también encontramos una derrota, ¿verdad? Que viene a continuación, ¿verdad? Porque justamente, recuerden que en el 14, el pueblo que se había sublevado, la rebelión, fíjense que comienza. Entonces la comunidad en pleno prorumpió en fuertes gritos y el pueblo lloró toda aquella noche. Los israelitas protestaban contra Moisés y Aarón y toda la comunidad les decía, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Entonces ellos están protestando. Bueno, aquí también nosotros tenemos, después de toda esa infidelidad y de la indignación, la cólera del Señor, en el capítulo 40, ¿verdad? Cuando Moisés repitió estas palabras a todos los israelitas, el pueblo quedó afligido. A la madrugada del día siguiente subieron a la parte más alta de la montaña diciendo, Estamos preparados para ir al lugar que el Señor ha indicado, porque en realidad estábamos en un error. Pero Moisés replicó, ¿por qué están transgrediendo la orden del Señor? Eso no va a dar buen resultado. No suban y así no serán derrotados por sus enemigos, ya que el Señor no está en medio de ustedes. Los amalecitas y los cananeos saldrán a hacerles frente y ustedes caerán bajo la espada, porque se han apartado del Señor y Él no estará con ustedes. Pero ellos se obstinaron en subir a la cima de la montaña, a pesar de que ni el arca de la alianza del Señor ni Moisés se movieron del campamento. Entonces bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquella región montañosa, derrotaron a los israelitas y los fueron exterminando hasta Jormá. Se dan cuenta entonces, queridos amigos, queridos hermanos, cómo es aquí una teología directamente retributiva y eso es lo que nos está queriendo mostrar aquí. Ciertamente que también es una exigencia tremenda, es una exigencia aquí moral, religiosa, para que el pueblo verdaderamente pueda cumplir. Esta es la pedagogía, digamos, del libro del Antiguo Testamento. Es una pedagogía, le está enseñando y le está diciendo Eso es lo que le está diciendo. Entonces el pueblo obedece o entonces tiene que abstenerse también a las consecuencias. En este caso las consecuencias es justamente el de ser derrotados. De estos tres nombres que nosotros encontramos aquí, porque aparece entonces Betel, hay que identificarla con Beitim, tres kilómetros al norte de El Piré. Es el famoso santuario cuyo origen se atribuye a una visión de Jacob que encontrábamos en el capítulo 28, de 10 al 22. Entonces esto encontramos y hemos leído hace poco, Génesis 28 es aquí, donde encontramos, que sería más o menos, no confundir con Betel, pero la casa de Dios, porque aquí habita Dios. Entonces aquí se llama en el kilómetro tres, o sea tres kilómetros, 28, 10. 28, 10. Jacob partió de Beersheba y se dirigió hacia Haram. De pronto llegó a un lugar y se detuvo allí para pasar la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ellas subían y bajaban ángeles de Dios y el Señor de pie junto a él le decía, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Y así sigue entonces esta narración. Después de esta visión, entonces Jacob levanta aquí en este lugar este santuario. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Antiguo Testamento. El cardenal Laurent Mosenjo-Pasinja de la República Democrática del Congo falleció este domingo a los 81 años. Era conocido como gran defensor de los derechos humanos en su país, particularmente durante la dictadura de Mobutu Sese Seko que duró 32 años. El cardenal Mosenjo-Pasinja formó parte durante cinco años del Consejo de Cardenales, nombrado por el Papa Francisco para ayudar a reformar las estructuras del Vaticano. Había sido nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2010. Tras su muerte, el Colegio Cardenalicio queda integrado por 221 miembros. De estos, 124 cardenales son elegibles para votar al sucesor del Papa en el próximo cónclave. ¡Suscríbete al canal! ¡Yarañe! En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. ¡Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque! ¡20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras! Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñandiyarañe, ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandiyarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandiyarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Joven soy y quiero gritar que tú yo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán, santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que soy llamado a amar. Es por eso que estoy, con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino, confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo. Camino, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tú yo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán, santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tú yo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán, santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de Josué. Estamos en el capítulo 7, del 2 al 5 y estamos mirando los lugares, ¿verdad? donde se desarrolla, queremos identificar, la identificación de hay. Estamos hablando de este capítulo 28, del 10 al 22, que nos habla ese sueño de Jacob. Allí él justamente erige un santuario, el famoso santuario, donde Jacob había pernotado, pernotado, incluso después también, más adelante, Jacob pelea también con Dios mismo en ese caminar. Bueno, nosotros miramos ahora desde el aspecto teológico. El relato que nosotros acabamos de escuchar aquí es bastante sencillo, ¿verdad? Este relato es muy sencillo. Tiene peculiaridades dignas de ser notadas. Por ejemplo, el protagonismo pasa sucesivamente de Josué a los espías. Josué a los espías. De los espías, aparte del pueblo, luego a los hombres de hay, para terminar de nuevo en el pueblo. El informe ahora que nosotros estamos viendo aquí de los espías termina por donde debería haber empezado. Son pocos. Y más que informar, se extienden en dar una opinión sobre lo que conviene hacer. Entonces, decían ellos ahí, ¿verdad? Desde Jericó, Josué envió unos hombres a Hai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, con esta conciencia. Suban a explorar la región. Los hombres subieron hasta Hai, la exploraron y cuando estuvieron de regreso, dijeron a Josué, no es necesario que se movilice toda la gente, dos o tres mil. Bueno, no fatigues a todos haciéndolos ir hasta ahí, porque ellos son pocos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí tenemos ese informe que traen los espías. Ahora, el relato de la expedición que nosotros tenemos aquí en el versículo 4, no puede ser más breve. Al narrador le bastan decir dos versos, subieron y después huyeron, para contar lo ocurrido. Pero, extraña que la decisión no la toma Josué, sino al parecer los mismos que suben. Puede ser una forma de descargar a Josué de responsabilidad en la derrota. Entonces, después de que le dice todo, no fatigues. Entonces, subieron, dice, contra Hai, unos tres mil hombres del pueblo. Pero tuvieron que huir antes, ante los hombres de Hai, que mataron a unos 36 israelitas. Los persiguieron hasta la puerta de la ciudad, hasta Zebarim, y los derrotaron en la bajada. Entonces, es interesante, ¿verdad? Tal vez, para no decir, y Josué dio la orden de que suban, dice simplemente, subieron los hombres, subieron. Entonces, como para pelear. ¿Será que son los mismos espías que vienen, organizan, dicen, después del informe, se van a entusiasmar al pueblo, y se van sin alguna disposición dada por Josué? Entonces, bueno, esto todo queda en incógnita, porque esto no está escrito, ni se nos dice nada. Solamente que suben y son derrotados y tienen que volver incluso algunos que mueren. Entonces, tal vez es para quitar toda responsabilidad a Josué. La derrota es contada desde dos puntos de vista. Comienza con una afirmación global que tiene por sujeto a los israelitas. Huyeron. Luego, el protagonismo pasa a los de Hay, que mataron, persiguieron, derrotaron. Aunque el número de bajas no es excesivamente alto, unas 36, contándolas con el sistema de docenas, que todavía sigue en vigor entre los estudiosos, ¿verdad? La reacción del pueblo es de desánimo. Eso es lo que encontramos. Algo que ya habíamos encontrado también entre los habitantes de este país, en Josué 2.11 o 5.1. Ahora, con más fuerza todavía nosotros vemos, se constata entre los israelitas, este desánimo, totalmente, entonces, este desánimo. La primera expedición militar en que han sido ellos los protagonistas. Aquí no está el arca, como estuvo en Jericó, y terminan después, entonces, en un fracaso. Pero evidentemente, aquí, entonces, esta derrota, ellos lo están colocando como para decir, primero, luego, estábamos diciendo que deslindan de la responsabilidad de Josué. Aquí Josué no es que da la orden. A pesar de que Peña en su web, que ya es Aysha Ñandé, parece que de una forma indirecta, el hecho de que le hayan informado, y después dice, subieron, subieron. Entonces, subieron contra Aysha. Bueno, es que vienen, me informan. No hace falta, ¿verdad? Que día entonces, Josué reunió a la tropa, los arengó y les dijo, bueno, aquí llegaron los espías, vamos a ir a pelear. Eso también podría haber puesto aquí, ¿verdad?, el autor sagrado. Pero ciertamente, en esa economía de redacción, dice ya directamente, entonces, que suben. Bueno, podría ser, es una forma interesante de pensar. Que suben para luchar, van, pero, como sabemos, después viene la derrota. Y entonces, para evitar el decir ahí, en una forma explícita, que fue Josué quien los envió. Josué, entonces, el que da la orden. O Josué, el que se entusiasmó. Y entonces los envía, entonces, lo deslinda de toda responsabilidad. Bueno, después miramos también aquí, entonces, esta derrota que es contada de dos puntos de vista. Primero, es entonces, el foco es Israel, que ellos van, que suben. Pero después, entonces, esto es mirado desde los hombres de guerra, de hay. Son ellos, entonces, como decíamos, los que vienen, persiguen, matan, derrotan, entonces, a Israel. Bueno, esto es lo que encontramos en estos versículos del 2 al 5. Seguimos, posteriormente, con el acto penitencial. Comienza en este versículo 6 y que va hasta el versículo 15. La queja de Josué. Primero comienza con una queja y luego será la respuesta del Señor. El protagonismo vuelve, entonces, a Josué, desde este momento. Al que se añaden los ancianos, después vuelven también los ancianos. Esta mención de los ancianos en este texto resulta, en principio, artificial y forzada, ya que en el resto del relato no volverán a desempeñar ningún papel. Josué desgarró sus vestiduras y se postró hasta la tarde delante del arca del Señor, con el rostro en tierra. Los ancianos de Israel hicieron lo mismo y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nan de Yarañe! Permaneciste fiel al llamado del Señor hasta el final Sin pronunciar palabra alguna Hiciste como el ángel del Señor te fue a mandar Y en tu silencio de elocuencia especial Reflejaste esa verdad En tu silencio de la iglesia Hombre justo Oh Padre amado, Padre tierno y obediente Enséñanos a confiar y a caminar En la debilidad y con valentía Como lo hiciste tú acogiendo La voluntad de Dios Padre Dios confió en sus más valiosos tesoros en tus manos Tu respuesta fue una de fe y de confianza De asumir tu vocación Y en tu silencio de elocuencia especial Reflejaste su verdad Hombre justo Oh Padre amado, Padre eterno y obediente Enseñanos a confiar y a caminar En la debilidad y con valentía Como lo hiciste tú acogiendo La voluntad de Dios Padre Con corazón de Padre Oh amado San José Enseñanos el camino De la vida de la fe Con corazón de Padre Con corazón de Padre Oh amado San José Enseñanos el camino De la vida de la fe Con corazón de Padre Siendo la sombra Siendo la sombra del Padre Siendo la sombra del Padre celestial Con corazón de Padre Siendo la sombra del Padre Siendo la sombra del Padre celestial Enseñanos a confiar y a caminar en la debilidad y compañía Como lo hiciste tú acogiendo la voluntad de Dios Padre De Dios Padre Intercede, oh San José, intercede Oh dulce protagonista, aparentemente oculto de la salvación Enseñanos a amar sin condición y a ser custodios del infinito amor Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento Estamos reflexionando sobre el libro de Josué Estamos con esta parte de la teología del capítulo 7 Es el pecado de Acán Aquí se hablaba del exterminio, sin embargo Acán no obedece Y entonces al no obedecer primero comienzan Después de la introducción Comienza ya directamente con la derrota de los israelitas en Ai Esto es la consecuencia del no haber obedecido al Señor Recordemos de nuevo que estamos con la teología de la retribución Si yo hago algo bueno, recibo algo bueno Si hago algo malo, entonces también O haya gan y rayo, es decir, algo malo también Pero esta es teología del Antiguo Testamento Atención, no confundamos lo que después nosotros encontramos Que incluso ya en el Antiguo Testamento Con los libros sapienciales, el libro de Job El libro del Eclesiastes Comienzan a cuestionar esta teología de la retribución Porque en Daupeche, no es así Algunas veces hacemos tantas cosas buenas Pero sin embargo también igual Se nos viene una enfermedad, etc Entonces, ¿cuál es la respuesta? Normalmente tenemos que entender Entonces, ¿cuál es la relación? Y ¿cuál es la revelación de Dios para con el hombre? Vamos a seguir un poquitito más Entonces, la derrota Aquí decíamos que es contada de dos puntos de vista Comienza con una afirmación global Que tiene por sujeto a los israelitas Y luego, entonces, tiene por sujeto a los de Ai Son ellos los que persiguen, derrotan y matan, ¿verdad? A los israelitas Ahora pasamos al capítulo 7, versículo 6 al 15 Y hablábamos nosotros del acto penitencial El protagonismo aquí vuelve a Josué Al que se añaden los ancianos Y esta mención de los ancianos Decíamos que es un poco artificial, ¿verdad? Porque después desaparece Y ya no los tendremos Ahora, lo más lógico Sería encontrarlos junto a otros grupos de autoridades Como se les suele encontrar, ¿verdad? A estos ancianos o a Josué mismo, ¿verdad? Vamos a mirar un poco Josué 8, 33 Ahí se encuentra con otro grupo también de ancianos Dice así Todo Israel, sus ancianos, sus escribas, sus jueces Tanto los forasteros como los nativos Estaban de pie Ambos al lado del arca, ¿verdad? Aquí, sin embargo, solamente aparece Nuestro amigo Josué con estos ancianos Hay quienes opina Que se trataba de todos los hombres adultos Los que llevan barba A eso se le llamaba entonces Zakam Zakanim Entonces, reunidos en asamblea popular Es mucho más verosímil Que según el adjetivo correspondiente Que significa viejo Se trate de los ancianos Los cabezas de familia Que formaban en cada ciudad Una especie de consejo Este aspecto queda especialmente claro En Josué 24 También en 20, 31 Aparecen como los representantes Por antonomasia del pueblo de Israel Vamos a mirar entonces En 24 de este mismo libro En el que se presenta, ¿verdad? Este A estos ancianos Zakanim 24 Dice así El homicida huirá El homicida Huirá A una de estas ciudades Se detendrá en la entrada de la puerta Y expondrán el caso a los ancianos De la ciudad Estos Lo admitirán Y le asignarán un lugar Para que habite con ellos Estas son las ciudades de refugio También encontramos En el capítulo 24 31 De este mismo libro En que aparecen de nuevo Estos ancianos Dice Israel sirvió Al Señor Mientras vivió Josué Durante toda la vida De los ancianos Que le sobrevivieron Y que habían experimentado Las obras del Señor En favor De Israel Vuelven a aparecer entonces Estos ancianos Que encontramos también Aquí Ahora Las manifestaciones De duelo O de pesar Abarcan aspectos Muy distintos Entre los israelitas El gesto más sencillo Pero que basta Para expresarlo Todo por sí mismo Es el de Rasgar el vestido Rasgar el vestido Entonces era Uno de los signos Que ellos utilizaban Para decir Entonces A las pistolas Como decimos nosotros O sea Aquí ya no hay caso Entonces Este gesto Que es el más sencillo Pero que basta Para expresarlo Todo Por sí mismo Es el de Rasgar el vestido Es lo único Que hacen los hermanos De José Por ejemplo Se rasgan O también El rey Josías Al escuchar la lectura Del libro En que encuentran Que pasó aquí O sea Como decimos Que pasó No entiendo Que sucede Entonces una forma De descargarse Un signo De rabia Y es lo mismo Que se espera En ciertas circunstancias También Pero claro Existen muchísimos gestos Aquí para nosotros Es explicar un poco A través del rasgar Las vestiduras Nosotros no lo hacemos Pienso que no lo hacemos No sé si por ahí Alguien hace Que se rasgue Se rompe la ropa A veces Es romper la ropa Nosotros golpeamos La mesa O no sé Qué otro gesto Podemos hacer O si no Ya le damos un sopapo Bueno Pero no es tanto así Aquí es Por eso dice Consigo mismo Es consigo mismo Un signo Consigo mismo Y es lo mínimo Que se espera En ciertas circunstancias Es lo mínimo Que se espera En ciertas circunstancias Así como En Jeremías También Jeremías 36 24 Vamos a mirar un poco Este profeta Isaías Jeremías 36 24 También hay un rasgarse De las vestiduras Ante situaciones Así De dolor O de dificultad Es lo mínimo Que se está esperando Pero Ni el rey Ni sus servidores Temblaron Al oír Todas estas palabras Ni se rasgaron Las vestiduras Ni se rasgaron Las vestiduras Entonces Aquí se les está diciendo Se les está presentando Los oráculos De Jeremías Todo lo que va a suceder Pero Ni no mo C'n'yue Era como decimos nosotros Ni no mo C'n'yue Entonces Este rasgarse Las vestiduras Tiene Un signo Y una señal De qué es lo que está pasando Qué está sucediendo Aquí A este gesto fundamental Pueden añadirse también Otros gestos Por ejemplo Ceñirse el saco Y hacer duelo Afeitarse la cabeza Y la barba Y sentarse Desolado O si no Raparse la cabeza Y echarse por tierra O también Echarse el polvo Sobre la cabeza En otros casos No encontramos El gesto De rasgar el vestido Sino Los de presentarse Ante el Señor Ayunar Y ofrecer sacrificios O ayunar Vestirse de saco Y echarse el polvo Sobre la cabeza Sentarse Por ejemplo En el suelo Silenciosos Con polvo En la cabeza Y vestidos Desallar En medio De esta pluralidad De gestos Posibles Dos acciones Se atribuyen A Josué Rasgar el manto Y caer rostro En tierra Estos son los dos gestos De todas las posibilidades Como estábamos diciendo Esto es lo que encontramos En la Biblia Nosotros actualmente Tenemos más y más gestos ¿Verdad? Como un signo De ese enojo De esa ira Primero era Rasgarse las vestiduras Pero luego También tenemos Todas estas Posibilidades Y una tercera A él Y los ancianos Echarse polvo Por la cabeza Y estos son Los que nosotros Encontramos También En este libro Según la teología De Josué Volvemos enseguida Con más Ñandellara Ñe Antiguo Testamento Por el año De la Eucaristía Ñandellara Ñe Ofrece los cursos Bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán Por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981 505 036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos ustedes En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo Nuestros clientes En los dueños De casa Sorteamos Una casa Estrenar En la ciudad De Luque 20 millones En efectivo Y 20 millones En órdenes De compras Del 2 de julio Al 2 de octubre Con tus compras A partir de 30 mil Guaraníes Ya generas Un cupón Automáticamente Seguinos En las redes Sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte Del paso A paso De la obra También Podés Realizar Tus compras Desde donde Estés Ingresando A www.sancayetano.com PY Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta Bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Queridos amigos De Ñandellara Ñe Todos los lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Desde las 20 Y 30 horas Estamos con los cursos Bíblicos Que ofrece Ñandellara Ñe Procuremos Conocer siempre Más y más La palabra de Dios Que pueda Iluminar nuestra mente Iluminar nuestros senderos Y ser buenos cristianos Y ser buenos cristianos Y honrados ciudadanos Más informes Para poder Hacer con nosotros Este curso bíblico Al celular 0981 50 50 36 Que el Señor Jesús Les bendiga a todos Y que siga iluminando Nuestros senderos Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Lo que alguna vez soñaba Lo que yo me imaginaba Lo que le pedí al Señor En un amor En un amor No se compara Con lo que vivimos Vos y yo No se compara Un cuento de hadas Una historia de princesas O el mejor final feliz Que se escribió No se compara Con lo que vivimos Vos y yo No se compara Regalo del cielo Luz de mis ojos Gracias le doy A Dios Porque sos vos Una prueba de su amor En los días más felices Y aun si se pone difícil Yo prometo siempre amarte Y serte fiel Juntos iremos De la mano Hacia el cielo Vos y yo Juntos iremos Regalo del cielo Luz de mis ojos Gracias le doy A Dios Porque sos vos Una prueba de su amor Regalo del cielo Luz de mis ojos Gracias le doy A Dios Porque sos vos Una prueba de su amor Gracias le doy A Dios Porque sos vos Una prueba de su amor Queridos amigos Seguimos con Y en el antiguo testamento Estamos reflexionando Desde el libro De Josué Decíamos rasgar el vestido Como hemos indicado Es el que encontramos Tres veces nosotros En el libro De los números 14.6 Se ha atribuido Este gesto También a Josué Y a Caleb Despechados Por la reacción Del pueblo Ante el informe De los exploradores Vamos a mirar Entonces El libro De los números El libro De los números Que nos hablaba El 14 Justamente En la rebelión En el 14 El 14.6 Directamente Nos habla De esto Dice así Una vez que Moisés Dice Pero Josué Hijo de Num Y Este Caleb Hijo de Yefune Que estaban Entre los que Habían explorado El país Rasgaron Sus ropas Y dijeron A toda la comunidad De los israelitas Rasgaron Su ropa Y también Tenemos entonces A Josué Que se rasga La ropa Porque No le están Escuchando ¿Verdad? Son despechados Por la reacción Del pueblo Ante el informe De los exploradores Postrarse rostro En tierra No es signo habitual De duelo Sino de respeto Profundo Es entonces El respeto Profundo Ya lo ha hecho Josué Ante el pueblo Del ejército Del señor Entonces el ángel ¿Verdad? Ese jefe Que se había presentado Entonces ahí Él ya se echa Por tierra Es el gesto De los padres De Sansón Ante el ángel También El de los hermanos Ante José El de David Ante Jonatán Es un gesto Frecuente De Moisés Y Aarón En el desierto Cuando el pueblo Se revela Contra el señor En estos casos Expresa una mezcla De respeto Al señor Y de abatimiento Por lo ocurrido Respeto Por una parte Del señor Y por otra parte Entonces ese abatimiento Bueno Nosotros también Tenemos algunas cosas Más ¿Verdad? Entonces el hecho De estupanoe ¿Verdad? Eso por ejemplo Es un respeto A Dios Estupanoe Pedir la bendición Y así Hay muchos gestos ¿Verdad? O si no El hecho De rostro En tierra Eso nosotros No tenemos mucho ¿Verdad? Pero también Algunas veces Uno lo hace Ahora actualmente Cuando se encuentra ¿Verdad? Ante situaciones De dolor Algunas veces Uno entra En estos lugares Donde la gente Está rezando Ante el Santísimo Encuentra gente Postrada O arrodillada Con rostro en tierra O directamente Entonces Sobre una alfombrita Directamente Como decimos nosotros Y así sucesivamente De verdad Todos estos elementos Son muy importantes Estos gestos Y son frecuentes También Encontramos El gesto frecuente De Moisés Y Arón En el desierto Este Expresa Esa mezcla De respeto Al Señor Decíamos También en el libro De Josué Capítulo 7 Que no se trata De algo puramente Simbólico Sino de un acto De larga duración Porque dice Que es hasta la tarde O sea que no Es que es Un ratito No vamos Oña Caín Todo lo que sea Obesa la tierra Y está ahí Ya está No Sino que de larga duración Queda ahí postrado Queda por tierra En Esdras 9 4 Donde se cuenta Algo también parecido Se concreta Que el gesto De duelo Es hasta La hora De la oblación De la tarde Es decir Fíjense que El postrarse Por tierra Siempre este gesto Significa Es la señal De la humildad Total Y de la entrega Total Yo soy Podremos decir Como También se utiliza Soy como ese gusano Un gusano Tirado por tierra O si no También uno puede decir Que es lo más común El hecho de Erengiege Apegudri ¿Verdad? Soy tierra Soy humus Vuelvo a reconocer Mi origen Vuelvo a reconocer De donde provengo Y esa es la tierra ¿Eh? Esa es la tierra El tirarse Por tierra Es un signo Entonces De Total Este Imposibilidad De algo Ustedes saben Que justamente La súplica Y el pedido Del perdón Que nosotros Hacemos El arrodillarse Pero ¿Cuál era Verdaderamente El signo profundo De ese arrodillarse? ¿Por qué decimos? Nosotros decimos De respeto Lo que sea Pero sobre todo El arrodillarse Es de sumisión Sumisión Pero ¿Qué significa? En la Biblia Encontramos tantas veces Un leproso Que viene Que se arrodilla Oñemubo Más que postrarse Porque postrarse Ya significa Tirarse por tierra Totalmente ¿Verdad? El arrodillarse ¿Saben por qué? Porque con eso La sumisión Significaba Que yo Aquí Si estoy de rodilla Yo no puedo correr Yo no me puedo escapar Y entonces Era O el esclavo O el enemigo Que venía A oñez Sube ser en un debe Ese es el sentido Verdadero Del arrodillarse Es decir Yo aquí No puedo Me someto directamente Es una sumisión Entonces Me someto directamente Porque yo no puedo correr Con tu rodilla Si vos estás arrodillado Dicatuí no dispara Dicatuí la re caña Y entonces Cuando viene El enemigo Por decir así Si el enemigo Se arrodilla Ante El 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 Que va a ser opresor O el que ha vencido Oñezú En un debe ¿Qué está queriendo decir? Sumisión Yo entonces Te estoy diciendo Sinceramente Que yo no voy a correr Ya Yo no voy a correr Yo no me voy a escapar ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo Oñezú Allemán Bueno Ahora Ese Gesto Antropológico Ubiquemos también nosotros Y expliquemos con eso Ante el Señor Es un gesto maravilloso Porque estamos diciendo Señor estamos Verdaderamente Sumisos a ti Cuando uno está En una situación De alejamiento De Dios Cuando uno Verdaderamente No se somete Es como decir En cualquier momento Voy a hacer otra vez Lo mismo que estaba haciendo O sea Me voy a escapar otra vez Voy a tener otra vez Mis cosas ¿Entienden? En un pedacito Y se imagina Entonces La Neña humilla Seis El humillarse Es entonces El arrodillarse Porque con las rodillas No podemos salir corriendo Diga Tú y la neña Suave O podés Comenzar Todo Todo Te va ahí De rodillas ¿Verdad? Pero Tu enemigo Está ahí Con la espada Viene Está en mejor posición Para cortarte la cabeza Por decirlo así Entonces es interesante Estos gestos antropológicos Que nosotros encontramos Después en la Biblia Nos enseñan En el fondo En el fondo Son simplemente gestos ¿Viste? Que son gestos Pero que sin embargo Implican Una antropología Y una actitud total De sumisión Ante Dios Bueno Ahora apliquen A cada uno De los otros gestos Que nosotros hacemos Y algunas veces Nosotros no entendemos ¿Por qué yo pido La bendición? Decimos Eñepomoía Lleva Peñan de Yaran En donde vea O peago Dice Gina Que yo estoy pidiendo Le estoy llamando Nosotros decimos Luego nuestro idioma Tan lindo Tupáñe Enoy Tupanoy Llamar A Dios Bueno Todos estos gestos Entonces queridos amigos Aquí que nosotros Estamos encontrando Nos ayudan también A nosotros A vivir Profundamente Esa sumisión Esa apertura Y ese postrarnos También ante Dios Aquí es El rasgar Las vestiduras Decíamos Un signo Entonces De dolor Un signo De angustia Y un signo De decir Señor Por el día de hoy Vamos concluyendo Nuestro curso Bíblico Seguiremos La próxima Y les dejo La bendición De Dios El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Y el Antiguo Testamento Que Dios Les bendiga A todos Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañeé Con el Padre Víctor Luis Cabañas El Padre